No hay nada al comenzar Más que un sueño que es soñar Y un miedo se esconde profundo en tu mente Muy solo lloré, lágrimas mudas solté Lleno de fe en un mundo de piedra y acero Escucho la música, cierro mis ojos, siento el compás Envuelto en él, me sostengo de mi corazón ¿Qué se siente? Ver para creer Hola gente, aquí la parte 2 de si Eren tenía el titán mandíbula Una vez que se aclaró todo Eruin sale de su juicio, con un exitoso golpe de estado Se reúne con el resto del cuerpo de exploración Eren Y se dirigen al distrito oeste Cuando llegan estaba aparentemente vacío Entonces aparece el titán cuadrúpedo de un lado Corre y deja ahí un varil Luego del otro lado sale el acorazado No existen las lanzas relámpago con que enfrentarse al acorazado Ni tampoco Annie le enseñó artes marciales a Eren Eren solo tiene sus galas con las que araña los ojos de Reiner A por él Cuadrúpedo dice Levi Pero Eruin dice Espera, algo extraño hay en ese varil que dejo en medio camino Recuerda al titán colosal y dice Aléjense del varil Del lado de Trost Cortan las articulaciones de Reiner tumbándolo Cae Y grita Bertolt se convierte en titán El cuerpo de exploración se había alejado lo suficiente Pero no los salvó por completo Yek va coviriendo Recoge a Bertolt y le dice que vaya a la muralla y se evaporice Así lo hizo Yek saca a Annie Annie defiende a Reiner Pero como Annie no está cubierta del todo El cuerpo de exploración en dos la vencen Eren se enfrenta a Pieck Ganándole Eren sale de su titán y le dice Estáis rodeados Cansado Pieck usa una última trampa Un explosivo en su mochila Y Pieck con su velocidad rescata a sus compañeros y vuelve a Marley Eren va a leer los diarios de su padre y se entera de todo Pasan dos años Zeke y Marcel Los titanes bestia y atacante respectivamente llegan a comprobar la fuerza de los muros Convierten a Ragako en titanes Para ese entonces Mikasa y Armin ya se habían unido al cuerpo de exploración para estar con Eren Además que se permitieron los avances te Tecnológicos Hacen una evacuación y en eso el cuerpo de exploración se topa con el titán simio y se enfrentan El titán simio usa a sus titanes Ellos con sus lanzas relámpagos los vencieron relativamente fácil Eren iba en titán contra Zeke Pero Zeke avienta rocas que destrozan al titán de Eren Levi aprovecha la distracción para acercarse a Zeke y derrumbarlo Marcel intenta enfrentarse a Zeke pero también es vencido Se llevan a Zeke y a Marcel a una prisión subterránea donde le hacen preguntas Eren se revela como el hermano de Zeke Zeke le cuenta su infancia y Persuade a Eren Al cuerpo de exploración solo les cuenta como convierte gente en titanes y menciona que la tecnología ha avanzado demasiado más de lo que describieron los guerreros hace Los años y hasta aquí esta parte 24 likes para la parte 3 Puedo tenerlo todo por mi vida Bailo voy Toma tu pasión Y haz que ocurra Las imágenes cubran miedo a tu puente Ahora mis ojos cierro ya Siento el ritmo Soy como un flash Y sostiene Y sostiene Mi corazón Y sostiene Y se siente Me para creer Puedo tenerlo todo por mi vida Bailo hoy Toma tu pasión Ya es que ocurra Te sue Te sue loop Babe Toma tu pasión Puedes bailar Toma tu pasión